Bienvenidos manitas. Esta caja de madera contenía botellas de vino, ha caído en mis manos y tiene un tamaño considerable para poderla decorar y utilizarla en casa. Así que, ¿me acompañáis a ver qué le hago? Venga, que empezamos. Cuando trabajamos con madera es conveniente pasarle una lija antes para eliminar astillitas. Una vez hemos retirado el polvo de la lija pasamos a darle una capa de pintura acrílica blanca para tapar el poro y conseguir un fondo blanco. También en esta ocasión al trabajar con madera podríais utilizar gesso. Cuando son superficies así de grandes la pintura blanca que utilizo es pintura de pared, pintura acrílica en acabado mate. Es muchísimo más barata que la que compramos de manualidades. Y el acabado es el mismo. Esta parte de aquí de la caja que tenía grabado el texto, en un principio no le iba a hacer nada. Iba a pintarlo y dejarlo así. Pero estoy viendo que se va a notar demasiado y no me va a gustar. Así que voy a cubrirlo con masilla. Voy a aplicarle una capa, dejar secar y después le pasaré una lija. Una vez seco y lijado ya veis que no se nota el relieve. Paso a darle color a todo el exterior de la caja. Voy a utilizar pintura tiza en este tono mocha. En realidad es una arena clarito. También podréis pintarlo con pinturas acrílicas. Le voy a dar una o dos capas, dependiendo si es necesario para cubrir bien. Y dejaré secar. Vamos a pasar a decorar los dos lados cortos de la caja con este diseño de cuadrados. Lo podemos hacer de dos maneras. O bien utilizando plantillas o con cinta de carrocero que es como lo vamos a hacer hoy. Yo voy a utilizar cinta carrocero de 2,5 centímetros. Y vamos haciendo una primera marca de esa medida de 2,5 centímetros. Cinta carrocera. Unimos esas dos marcas con un trocito de cinta. Y ahora para no tener que estar midiendo esa medida a lo largo de toda la caja, vamos a hacer este truquito. Cogemos otra vez cinta y la colocamos pegadita a la primera que hemos puesto. Y otra más a su lado. Esta de aquí la quitamos y ya tenemos ahí los 2,5 centímetros. La volvemos a colocar pegadita en la siguiente. Y otra cinta más. Así toda la superficie. Con una plegadera o con la parte de atrás de una tijera vamos a presionar los bordes de la cinta para que la pintura no se nos meta entre medio. Con un pincel de estarcir mojamos pintura y vamos a hacer un pincel seco. Retiramos el exceso con muy poquita carga de pintura. Y vamos a ir sombreando estas zonas de aquí que no tenemos cubiertas. Yo como he escogido un color marfil me va a costar un poquito más. Pero dependiendo de la tonalidad os costará menos a la hora de difuminar. Esta va a ser la primera capa que tiene que ser muy clarita. Ya está seco y volvemos a colocar cintas sin retirar estas que habíamos puesto. Marcamos y vamos a hacer una diagonal exactamente igual que antes. Y ahora vamos a marcar estos cuadrados de aquí que quedan libres. En este punto si queréis podéis cambiar de color. Yo voy a seguir con el mismo, con el marfil. Pero esta vez va a ser con más carga de pintura. Porque esta es la capa más oscura. Segunda capa aplicada. Y ahora vamos a retirar todas las cintas. Y vamos a dejarlo secar. Y volvemos a poner cinta. Esta vez en las franjas que tenemos estos cuadraditos difuminados. Y vamos a volver a difuminar. Como hicimos en la primera capa. Algo suave. Y ahora ya volvemos a quitar las cintas. Y esta vez ya lo tendremos terminado. Y este es el resultado. Vamos a pasar a decorar los lados largos. Y va a ser algo muy sencillito. Voy a hacer un difuminado alrededor. Un tono más oscuro que el de la base. Yo voy a utilizar este de aquí. Pero si no tenéis un color y tenéis que hacerlo. Al color que habéis utilizado para la base. Le añadís una gotita. Nada. Muy poquito de negro. Y lo oscurecéis. Mojamos en pintura un pincel viejecito. Que esté despelujado. Y retiramos el exceso. Y vamos a ir aplicándolo desde la esquina hacia adentro. Con más carga de pintura por el borde. Y menos a medida que nos vayamos metiendo hacia dentro del lado. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Con poquita pintura. Es preferible pasar una segunda vez a pasarnos con el color. Una vez ya tenemos este primer difuminado. Como veis. Hay muy poquita diferencia. Eso es lo que quería conseguir. Porque ahora vamos a marcarlo. Con un tono aún más oscuro. Yo estoy utilizando un gris marengo. De la misma manera. Pero esta vez nos vamos a quedar más hacia los bordes del lateral. Ayudándonos de una plantilla. Vamos a estarcir el diseño que más nos guste. Y voy a utilizar tres colores. Los dos anteriores más oscuros que hemos utilizado para degradar los bordes. Y el marfil que utilizamos para hacer los cuadrados. Empezamos por el más claro hacia el más oscuro. Sin limpiar el pincel cojo el siguiente color. Y por último el más oscuro. Y aplicamos por el más oscuro. Para terminar con el tema pintura, el interior, con un gris oscuro. Paso a proteger toda la pintura y lo voy a hacer con una cera. En esta ocasión es blanca y vamos a necesitar también trapos de algodón que no suelten pelusa. Yo estoy utilizando una sábana vieja. Cogemos un poquitín de cera. Si utilizáis la misma que yo, ir con cuidado porque al ser blanca os lo puede aclarar demasiado. Y vamos a ir frotando por toda la superficie. Dejaremos secar media hora y con otro trapito que esté limpio puliremos la cera. Lo que conseguimos también aplicando la cera es que el acabado sea súper suave. Ya ha pasado unos 20 minutitos y si os fijáis en el interior, veis, al ser la cera blanca le ha dado un acabado de pintura desgastada. Por eso os decía que tuvieseis cuidado con esta cera. También podéis utilizarla incolora. Y ahora vamos a pulirla con un trapito limpio. Para hacerle un par de tiradores a la caja voy a utilizar esta correa de un viejo bolso. Yo lo que hago cuando algún bolso se me estropea y lo tengo que tirar, las correas o las hebillas, yo me las guardo para poder hacer otros trabajos con ellos. Así que voy a utilizar esta que tiene un color camel clarito que creo que le puede ir muy bien. Tomamos la medida y vamos a hacer dos iguales. Marcamos donde queremos colocarlas y yo las voy a fijar con tachas de tapicero. Y esto ya no se va a mover. Y ya está lista. ¿Qué os parece? Tan solo hemos necesitado pintura y un estensil. Y con la ayuda inestimada de la cinta carrocera hemos creado un diseño bonito, sencillo y elegante. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Es la manera que tenéis de apoyar el canal y yo saber que os gusta este tipo de trabajos. Como siempre, os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.